Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Venimos a hablar para empezar la temporada de fútbol de los Leopards. Hoy van para Fort Smith a competir en un torneo. Denise se cansó del juego del martes. Sí. Y muy decepcionada, pero feliz de que... Sí, feliz de que... Hoy empieza la temporada de los Leopards. ¿Tienes comentario en eso? Sí, estamos ya listos todos para... Bueno, los que puedan viajar para allá. Yo creo los chamacos y los papás se decepcionaron de que cancelaron el juego el martes. Y entonces hoy van con muchas ganas de jugar, ¿verdad, chavos? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a jugar hoy en la noche, mañana también, para empezar la temporada. Y el equipo es un muy buen equipo que vamos a llevar. Si voy a las ocho y media de la noche en Fort Smith, los que puedan salir a verlos, a apoyarlos, sería algo muy gran para ellos. Igual, este, ed88, lo va a estar, este, poniendo en vivo en su website, donde lo van a poder ver, este, el partido en vivo también, igual. Los que no puedan ir. Ed88radio.com noticias. Forward slash noticias. So, it's ed88radio.com noticias. Para los que no puedan ir. Correct, correct. So, no, estamos bien emocionados de que empiece la temporada de los muchachos y de las muchachas también. Y, este, sí, no, más que enseñen el apoyo, este, porque contigo es un gran grupo de muchachos y muchachas. Y, pues, sí, estamos listos y ver el apoyo y todo el, este, todo el apoyo. Yo siempre que veo, veo, veo la garra de estos chamacos, el esfuerzo, lo dejan todo en el campo, por decirme, se apoyan el uno al otro, este, se gana o se pierda, y luego, además de todo, se portan demasiado bien. Siempre, a todas las ciudades que hemos ido, nos, nos complementan lo bueno que se portan ellos. Sí, son muy, muy respetuosos, muy educados, muy, se comportan muy bien, es un muy buen grupo de muchachos. Y, no, no, no están representando al equipo de fútbol, sino toda la comunidad de aquí, de esta área. O sea, que estamos muy orgullosos de ellos y es por eso que empezamos el proyecto de los campos samaritanos. Sí. Este, es algo que estuvimos, este, hablando y planeando desde hace cinco años, unos cinco o seis años, este, pusimos unas ofertas en unas propiedades, no se hizo, pero eso solo fue para que se abrieran otras puertas y mejores oportunidades. Este, en septiembre cerramos en la propiedad, este, que está antes de llegar al Sportsplex, y ahí es donde vamos a poner las, las, las cachas de los campos samaritanos. Y es por ellos, por el apoyo de ellos, por la garra de ellos, por su esfuerzo que ponen y la representación que ponen a nuestra comunidad. Y es por eso que lo vamos a seguir echando, este, ahorita vamos, como dice la, la gente hispana, con todo. Sí. Para acabar este proyecto. Se lo merecen y, este, también estoy muy agradecido de, de, de todas las donaciones, de toda la gente que nos ha apoyado, y dicho de, cuando estén listos para que les ayude a hacer esto, márcanos y te vamos a ayudar. Y, y es por eso que alguien, mira, alguien tuvo que, que empezar ese proceso. Franklin y yo tenemos el gusto y el gran privilegio de ser los, que pusimos el esfuerzo para echarlo adelante, pero con el apoyo de ustedes, como se va a acabar, vea. Y, 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 gracias a Dios, ahí vamos, vea, con la cara en frente, este, con los chamacos, y, y, no, sonriendo, echándole ganas, y, este, para poner un, dejar un buen nombre para, para toda esta comunidad. Sí. No, sí, y también igual para los muchachos de, de ahora y, y el futuro, lo que es también súper importante, este, se ven un montón de niños chicos que andan en el parque jugando y todo, y a veces hasta mi campo hay para, 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 para que ellos jueguen y, y, pues, sí, crezcan como, como jugadores de fútbol. Y por eso es lo que vamos a traer estas canchas para que también haya más campo, haya porterías que son, este, sí, que son de tamaño y todo, los, los campos que no, que no tengan piedras ahí saliendo y todo eso. Queremos el paso que esté como, como ves en la tele, así que, 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 la pelota. Tipo profesional. Y todo eso para que, sí, pues, porque al fin del día también afecta cómo juega uno, la mera verdad. Y, 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 y con lo que hemos jugado aquí en The Queen, pues, la mera verdad merecemos mucho más. Y es lo que vamos a traer. Y es que los campos no nomás va a servir para los muchachos que juegan fútbol, es para la comunidad. Va a crecer, vamos a poder tener torneos, invitar a gente, otras escuelas que vengan, y eso va a ser ingreso para la comunidad. Económico y todo. Económico, va a crecer la ciudad, va, va a beneficiar a todos. Mira, yo ni voy a jugar fútbol, pero no voy a ver los torneos, y entonces voy a comer. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Los va a dar los chamacos y también como. Y van a tener que hacer lo mismo aquí. Some of the players, uh, what position, what's your name and what position, are you a junior, a ver, a junior, sophomore, senior? Presentense, ¿qué posición voy a dar? A ver, nombre. Or all of them. To who you are. To who, who you are and what position play. In Spanish. Yo soy Daniel Marrujo, estoy en el once y juego delantero. Hola, mi nombre es Jason Huesca, juego de defensa, soy un senior de D. Queen High School. Yo soy Jair Camargo, soy once y juego medio. Yo soy Sus Campos, estoy en el grado once y juego de medio. Hola, me llamo Oscar Fernández, estoy en el grado once y juego de defensa. Hola, me llamo Emanuel Martínez, estoy en el grado once. Ok. ¿Cómo se sienten de ir a jugar a Fort Smith hoy? Muy feliz, emocionados. ¿Sí? ¿Van con todo? Sí. Sí, sí. Sí, ok. ¿Qué piensan de los nuevos campos que van a hacer? Va a estar bien, para todos los niños chiquitos que les gustan jugar, van a tener un lado donde jugar. No van a tener que estar allá lastimándose en unas piedras. Ok, ok. Esteban, ¿les quieres preguntar? No, nada más, yo espero que estén orgullosos del trabajo que vamos a poner, porque también vamos a necesitar de la ayuda de ustedes. Sí, queremos que los chamacos vayan a ayudar, ya sea pintar, con los empleos a construir. Y para que se involucren en la comunidad, y es que también así vamos a crecer todos, ¿vea? Este, hoy, el día de hoy, lo estamos haciendo, no por mí, porque yo ya estoy más para allá que para acá, sino por mi hijo que tiene, va a cumplir tres años este mes. Sí. Que algún día lo apoya aquí toda su familia, en su comunidad de aquí. Como ya van a venir para Fort Smith, algún día Fort Smith va a venir para acá. O sea, que es lo que estamos, estamos tratando por esa meta, y ya les dije, vamos con todo. Sí, y muchos, a lo mejor ya vamos de salida, ustedes, ya muchos se van a graduar, se van a ir, pero muchos tienen hermanos chiquitos que van a poder sacar el provecho. O muchos van a crecer, muchos se van a ir de aquí, muchos se van a quedar, después sus hijos van a poder usar esos campos. Pero también pueden venir a poner su granito. Su granito. Ajá, como coach, como refri, como alguien, mira, lo mejor de esto es que siempre van a tener a alguien que sepa que lo va a apoyar. O sea, yo a veces le mando textos a él, a veces le comento hoy con ellos, aunque no juegue, yo los voy a apoyar, porque tienen que saber que tienen el apoyo de nosotros. Sí. De toda la comunidad, para que no se sientan solos. Uno de los peores sentimientos es sentirte solo, pero aquí no lo vas a tener. No, no lo van a tener. Es como les dije hace rato, muchas mamás vamos, no vamos, no vamos a apoyar a nuestros hijos. Yo voy y yo le grito a todos, y me van a escuchar, y si no sé tu nombre, tenlo por seguro que para la mitad del juego ya me lo voy a aprender. Pero es un apoyo que nos gusta. Y hay otra cosa, también los que no puedan ir, no es porque no quieran, sino porque la situación es de esa manera. Muchos papás tienen que trabajar, no pueden viajar. Es por eso mismo que vamos a traer los torneos aquí, para que no tengan que ir hasta Fort Smith. Para que los papás puedan, sí. Ahí está otro jugador por allá por afuera que estoy viendo que se está tomando, a ver quién viene. Bueno, thank you all of you for coming in, the students and everything, the players, and I'll be rooting you all on tonight up there with Eduardo. And a lot of them will be, here's one more. We'll be rooting you all on tonight, also ed88radio.com. All the people back here will be rooting for you. Thank you so much. Thank you. Gracias. Thank you, John. Uh-huh.